Yo les voy a decir una cosa, yo soy muy cínica y muy stalker, vivo en Instagram, pero la que me enseñó el truco maestro del stalker en Instagram es Daniela Bacu. Sí, estoy fe ilegalidad, estoy fe ilegalidad. Hola queridas netas, bienvenida Galilea. Hola. Soy Ángela, un ángel caído y mi misión es descubrir las netas íntimas. Pues díle, ya nos dimos cuenta. Así que inicio con las preguntas. Galilea, ¿qué es lo más tóxico que has hecho en una relación? Lo más tóxico, seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta, o sea, ¿por qué yo permitía tanta relación tóxica? Claro, nunca vi un mamá, un papá, cómo se llevarán en casa. Entonces para mí en el primer momento donde yo descubrí que fueron, pues sí, sí, donde hubo de alguna manera esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues yo pensé que así eran, ¿no? Y todas mis relaciones, todas, fueron tóxicas de alguna u otra manera. Porque lo permití, porque pensé que así eran, porque me daba miedo estar sola, ¿no? Porque yo llegué aquí a los 18 ya cumpliendo 19 años. Pero se viniste sola. Sola, sola. No conocía a nadie, porque gané un concurso de belleza. ¿Qué? En 1990... ¿En 1993? ¿En 1993? ¿En 1993? No me acuerdo. No, en 1993. Entonces yo llego sola a una ciudad, no tenía amigos, no conocía a nadie. Me daba miedo estar sola. Natalia, ahora tú, dime si le has estoqueado a alguien de manera obsesiva. No, ay, Ángela, ya sabía que sí. Natalia es la toqueadora profesional. No, no. Tiene un título que usted sí se en la universidad de estoquear. Yo les voy a decir una cosa. Yo soy muy cínica y no estóquer, vivo en Instagram, pero la que me enseñó el truco maestro del estoqueo en Instagram es Daniela Macu. Sí, fe ilegalidad. Fe ilegalidad. Pero qué bustia. Queríamos estoquear a unas viquinudas en Acapulco. Y entonces yo le dije, pues es que me da pena meterme en no sé qué. Y ven mi cuenta y la chingada de Daniela así. Volte y me dice, ¿cómo? ¿Tu cuenta? ¿Te prestó mi cuenta de estoqueo? Y yo, perdón, señora Magún. Entonces, sí, tienes que tener una cuenta alterna del estoqueo. Porque si estás estoqueando desde tu cuenta y se te va un like, o se te va, ya sabes, te quieres morir. Claro. Entonces, es un trabajo. Es una chambita. O sea, abres la cuenta alterna del estoqueo. A ver, pero bueno, necesito entender el fenómeno. O sea, me interesa mucho. Ok. ¿Por qué has estoqueado y a quién obsesivamente? Exacto. ¿Por qué estoqueas a alguien? ¿Qué te puede motivar a estar ahí? O sea, mi enfermedad mental, uno. Ajá. Mi no funciona, mi terapia, dos. Le voy a echar la cosa a mi papá. Y de verdad lo trabajo mucho. No, no tengo ni regallado ni juzgado. Es muy morbosa. Tengo curiosidad. Soy morbosa. Ok. No me acone a quién querías estoquear. El ser humano es morboso. ¿Por qué aún es de Acapulco? No, estábamos en Acapulco. Ah, ok. Y ahí Daniela, en una tumbona, es que me acuerdo hasta de la imagen. Cama, de tu cuenta no, reina. Me, esta es mi cuenta de estoqueo. Y yo, señora Magún, ¿es usted el diablo? ¡El diablo, Regi! ¡Regi, Regi, Regi! Y de ahí tengo mi cuenta para estoquear, que fíjense que ya teniendo una cría... ¡Cállame! No, sí he tenido tiempo de estoquear. ¿Cómo? Te voy a decir porque duerme. Sí, yo pensaría. O sea, mi hija duerme mucho y entonces yo... Ay, qué bendición. Y estoqueo, ya sé. Consuelo. Perdón. ¿Qué rasgos tóxicos te parecen atractivos? Que se llame Andoncito. Ah. ¿Te gusta que se llame Andon? Sí. ¿Una vez nos contaste? Que me diga, a ver, sí, que me agarre fuerte. O sea, de ven acá, te voy a venir a ver. Así, así, así. Así, pero no tan así de... Véngase, mi amor. O sea, tus nalgaditas y todo así. No, Mara, porque se va luego el sexo. No, en este de... Ah. Tú no me impones. Mmm. Ya. Véngase, mi niña, yo sé que eres frágil. Yo te protejo y entonces es... Bueno. Es que todas nos gustan. Bueno, órale. Sí. No. Eso. Pero nadie sabe que necesito protección, entonces se ponen en esta cosa de... Sí. ¿Qué pasó, mi reina? Aquí en mi macerati ya... Pero sin seguridad. Huevos tú y tu macerati. No me podías decir, ven chiquita que te abrazo. Sí, se miden en Chile contigo. Paola. ¿Te has sentido atraída a alguien que sabías que no te haría bien? Eh, sí. Sí. La, eh... Ahora, a ver. Sí. ¿Ya contesté? Sí. Daniela, ¿qué rasgos tóxicos son los que tienes tú? Eh, esto qué hago. Sí. Que... Que me adicto a la toxicidad. O sea, como me engancho. Me gusta engancharme. ¿Ahí? No como que no soy de esas personas que si estás en una discusión o soy más inteligente o soy más tranquila y digo, no, ¿sabes qué? Vamos a pensar las cosas en... Pero tú y todo el mundo. Sí, claro. Tú y todo el mundo. Pero me engancho. Y luego... Es que además son sustancias. Sí, eso. Te enganchas tú y nos enganchamos todos. Esas sustancias y de repente las requiero. Y tengo que admitir que llevo ya bastante tiempo de no estar en una relación tóxica y creo que me estoy librando de esa adicción. Eso crees tú. Quiero decirlo. Porque antes requería. O sea, de verdad, si ya llevaba en una relación un rato sin problemas, creo que yo hasta los provocaba porque requería esas sustancias que te da esa adrenalina del enfrentamiento, de tratar de ganar la razón o de tratar de imponerte o de hacer un punto. Esas sustancias que secretan, yo las quería, las necesitaba y las buscaba. Y hace un tiempo ya que creo que no las requiero. Y me da susto porque siento que en el momento en que las vuelvo a probar, me voy a volver a enganchar. Esta parte de estoy bien, estoy mal, la espero, en algún momento cambiará. Porque sí, yo vengo de... O sea, tuve muchas, no digo que todas, pero sí, la mayoría han sido muy tóxicas. Probablemente porque uno, sí, sí, sí las permites, sí te gusta, no quieres estar sola. Porque hay muchas maneras de ser codependiente y de ser tú también tóxica. Ya casada, con el tiempo, porque pues sí, también tenemos nuestras discusiones. Ahí me di cuenta un día de que sí me da mucha hueva pelear. Mucha, no digo que no, sí contesto porque sí soy como muy... Se me sube el barrio, mana, uno lo trae y uno se le sube y es de... ¿Por qué? Hasta que te das cuenta, 5, 4, 3, 2, cuando empiezas a contar, respiras, dices... ¿Y a dónde voy a llegar en la discusión? A nada, qué hueva, la colitis, la gastritis, este... Ay, no, ya, no sé si, sí, sí me estoy volviendo vieja, ya me da mucha hueva. Netas, gracias por compartir las netas divinas. Gracias, gracias. Tenemos dos invitados. Se que emocionó. Hola, ¿cómo estás? Soy Galila Montijo y para ver más de Netas Divinas, no olvides suscribirte al canal de YouTube y no te olvides de darle clic a la campanita para ver más del contenido de Netas Divinas.